Ahí va para toda la gente por ahí que nos sigue por medio del Facebook, del Instagram, de todas las redes sociales de gente Este corrido que se llama El Cholo para toda la Clicona Pesada de Viejo Dice así compa ¡Ánimo todo pesado! No puede gustar los espantes y aquí van a respetar Y bueno, ya están de verlos por de aquí, soy muy orgulloso Y para mi gente soy El Cholo y el apodo está de mal Solo será que el señor Guzmán vengo a mucho y transitamos Y aquí mismo radicamos y no me van a quitar Y para mis hallazgos y socios fue Saben que estamos en uno Y se ocupa más de uno Yo me pinto pa' pelear Y me pinto de los ramos para hacer el sal Y necesito tres bebidas Trago con una plebita Que me venga a acompañar Y traigo para ti Que yo sé cómo andan Sé que siempre es tan alegrita La señora no respeta Yo me doy a respetar Y esta corrida se llama la ventana Para toda la gente de otro lado Y decidí de ser niño Que yo nunca sería pobre Siempre fui y tiene mis decisiones De eso que me querí Y de eso que me fui a hacer Y voy a hacer Con tendencia a chambear con la mota Muchos socios y varios negocios Y el gusto Y ahí comienza la historia Se ha instalado recursos Obligado a la línea a buscarle Ahí en México pude encontrarle Realismo es un año robado Un tonto que ganaron Ahí en México me pené por un rato Como perro Se acababa buscando Y lo trajeron un par de años Se me fue una persona importante No voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De decirle que con mis padres Pues los extrañaba Pero jamás me voy a imaginaba A que el pez de amor a la casa Y una vez me agarraba Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de cortar mi bien Con mis amistades siempre estoy en cien No me busquen porque pueden encontrar Y me empiezo a portar mal Yo siempre me he gustado la aventura Los labores yo se los pido a San Juan No me los consejos que quise tomar Y siempre tomen el cero de mi mamá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando es pancuta a mi hijo Pero igual si no les gustan mis ataques No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar En las cuentas todo me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy aquel de villar 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 Yo soy aquel de villar